El nuevo equipo de baloncesto UD ha logrado la victoria en su primer partido de pretemporada. Un encuentro que se disputó frente al Forus Medap Basket de Málaga, donde los de Algeciras consiguieron un 77-62 en el marcador ante un público que disfrutó con los pupilos de Javier Maya. Sin duda, un partido muy reñido que dejó un buen sabor de boca a los algecireños, que jugarán su segunda jornada de pretemporada el próximo sábado frente al club baloncesto Marbella.